bienvenidos a un nuevo gameplay hoy jugamos béisbol hoy es día de béisbol señores vamos a ver qué tenemos que hacer con jessica y ya empieza no sé si ya avanzamos a la y son regular si son vamos a mirar un poco vamos a avanzar bueno creo que este es nuestro primer partido ya del san diego san diego ok estamos en la liga mayor ya contra san francisco san diego primero tres partidos cuatro partidos con contra los san diego padres con iniciamos esta campaña 2020 la expectativa bueno 70 70 vamos a ver si mejoramos eso con lo que tenemos bueno entramos como pinch hitter comenzamos la temporada así vamos a tener que mejorar un poco para poder entrar en lo que es en las bases ya que tenemos jugadores más experimentados que nosotros tenemos un zurdo afuera como 22 a ver una rápida por bajo fuera o esa entró más entró directo a ver si podemos hacer un hit bueno muy alto muy alto muy alto nos quita bien fallamos bueno y seguro que ahora salimos ganamos el partido eso está bueno bien señores vamos a tener que seguir así como un bateador designado hasta que nos toque jugar en una de las bases bueno tiempo nublado eh cuidado con las lluvias bola bueno tenemos todo cero porque comienza la nueva temporada y en las ligas mayores que le parece por fin alcanzamos jugar aquí pero ahora hay que pelear por el puesto bola voy a tratar de aguantar eh un cambio bajo no oh oh séptimo inning estamos estamos ganando 6-3 ojo que podemos ganar el segundo partido también de él contra los san diegos al fondo buen hit vamos todavía home run uh el primer home run de la liga señores el primero bien Jesse vamos señor bueno no cambiaron lo mismo y ganamos el partido muy bien muy bien Nakin Pollock o Pollock Pollock que me olvide el nombre de él bueno eh no tenemos partidos ahora así que vamos a retornar al club bueno tuvimos el primer home run en las ligas mayores eso está bueno para que la gente no vea para que no hagan jugar titular situación hit y home run vamos a avanzar a ver que partido nos toca uh jugamos un clásico eh contra los san francisco tres partidos vamos a ello bueno tenemos una entrevista con Jesse how do you feel to get your first major league home run como te sientes después de tener tu primer home run major league eh eh esto siento feliz contribuyendo al equipo eh podemos ver más de lo mismo eh bueno si creo que si creo que si Jesse Jesse enroga en todo en su su home run ahí ya tuvimos una entrevista a ver quienes entran Gustavo Cedeño Chris Taylor Seager Jesse Gold uy jugamos titular señor jugamos titular y ese simbolito no se que significa el doy la flechita Wilson Pollock Watson Barnes y Urias bueno partido importante para los Dodgers jugamos contra nuestro uno de nuestros rivales San Francisco que tienen 3-1 al igual que nosotros y entró como titular ahí está el comienzo muestran los jugadores le mostramos está Seager el otro no sé quién es pero viene Urias a lanzar nacido en México criado y mal criado y viviendo en Estados Unidos a ver skip jugamos bueno tenemos un jorroncito dos carreritas vamos Jesse vamos Jesse vamos a tratar de aguantar lo máximo que podamos bola se dan cuenta como viene esa cuerda esa cuerda esa curva super bajo eh decía que entraba bajo vamos a meter una rápida por bajo una curva a ver creo que me tiraron slider por aquí bueno un hit cáete cáete bien bien vamos 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 que podemos agarrar a segunda base no no agarro si llego si llego uy bueno dos bases señores eh dos bases en la liga mayores buen hit este por poco agarra que siempre me plagueo que siempre cae en la mano de ellos pero ahora le costó le costó muchísimo eso porque creo que le picó antes la pelota genial bueno estamos 2-0 perdiendo a ver si con esto podemos empatar o algo bueno no creo que se ponchen gratis o fácil estos suman la segunda liga a ver bueno hablando de eso se comió un chocolate Pedersen estamos jugando de local bueno viene crowd forward Slater y Suárez Brandon uh 10 un run y ya tiene ah el último año oh me parecía raro 4 partidos jugados y 10 un run y ya eso es la estadística pasada bien quitamos bien Goldy si viene Austin el último año solo tuvo un conron a ver si podemos quitarle a este también bueno se va hacia segunda estamos gracias bueno al final agarró Seager campo corto se viene Mariano Benitez su primera aparición en el plato eh ojalá que no sea con un conron bueno bueno tocó puedo correr tocamos primera y se va bueno creo que tocaste muy muy mal eh bueno y se viene Jessy nuevamente bueno a ver cómo estamos Slider sigue el mismo pitcher si ahora me tiraron una curva baja otra vez alta yo sé que me querí tirar una curva baja así que no 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 otra vez estaba tan tranquilo me están llegando las dudas nuevamente bueno por bajo bueno está tirando bolas rápida tres bolas rápida espero tu curva eh oh pica 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 los mosquitos ah bueno está bien bueno Team Beckham tenemos gente en primera seguimos perdiendo 2-0 a ver si podemos más un doble play a ver mano a dos damos una dos bien señor muy bien double play ok bueno viene Brandon Crawford otra vez bueno seguimos 2-0 eso está bueno cero de uno vamos a primera vamos vamos Seeger tenemos un gran campo corto como Seeger eh excelente jugador Andrew Suárez seguimos con gente en primera bueno quitamos al de hace rato hicimos doble play pero estoy confundido está mirando a otro lado no me fijé toca vamos vamos a doble play vamos quitamos a uno bien quitamos excelente bueno el otro quedó en segunda quitamos y entramos nosotros a batear ahora a ver si tenemos suerte estirate toda bola rápida por los costados y arriba vamos a probar aquí entonces a ver alto no se va se va no por poco eh por poco se viene otro home run viene nuevamente Crawford seguimos 2-0 séptimo inning a ver si le quitamos a este se va vamos Seeger ok ok si señor tenemos buen equipo no puede ser que no empatemos o ganemos este partido toca voy a primera vamos compañero uff bien espectacular quitamos a todos bueno jesse bateando 400 ya tenemos un diestro tenemos un diestro slider que me tira por arriba si pero muy alto muy alto y muy tarde la vola vola abajo rápida volísima casi me agarré la rodilla eh abajo bien por arriba bien jesse vamos señor podemos ir una segunda ahí llegamos vamos dos bases eh dos bases eh bien jesse buen hit por arriba del segunda base y el right fielder al otro lado bueno a ver vamos necesitamos un hit necesitamos 4-2 chicos octavo inning octavo inning que podemos empatar un home run empatamos va a ser un partidazo luego muy alto 2 balls 2 strikes ah there is low y melanco melanco todos son diestros eh está bueno eh un pasito bola vamos 3 bolas 2 strikes a ver si aguanta nuestro compañero pedersson wow le quitó le quitó le quitó le quitó bueno nervioso fue punchado por moronta ya tiene 13 lanzamientos eh bueno a ver podemos empatar todavía eh tenemos 2 out no en serio Pollock vamos un hit aunque sea para acercarnos alto altísimo vamos 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 que salen los que salen la fuerza ya Pollock que salen la fuerza hacemos un hit vamos 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 señor ahí está a ver no 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 hay nada por poco bueno está bien y ganaron ellos bueno ganaron el primer partido bueno vamos 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 a tener que pelear al puesto sí o sí ahí tengo que mostrar buena actuación tenemos gente en primera o segunda estamos perdiendo por uno a ver si puedo quitar la calle oh no creí que sabría más esa pelota una curva es que nada me tiraste sí qué fue eso por dios y horrible tirame por arriba en la rápida esta te bateo bien un slider fuera vamos mucha presión mucha presión a ver si quitamos esta pelota fuera bien está tirando muchas bolas me tiras bajo hoy ponchado en la esquinita por dios dios dónde se fue eso bueno y volvimos a perder bueno el último encuentro con ellos eh la serie ha terminado bueno terminó no entré ni como batador designado va a estar duro esto así va a mostrar hasta que avancemos un poco y y si tenga buena estat va a poder mantenernos en la liga mayor bueno mantenernos como titular en la liga próximos partidos contra pitch que son tres que son tres vamos a ir a ellos vamos a jugar un poquito más el primero ganamos eh entro esto que vamos que vamos práctica bueno campo no creo el training de la habilidad yoga para que incluya a ver en bateo lo que me interesa va más dos bueno vamos a este el primero ganamos y nos quedan dos partidos contra pitch clubhouse rivalry eso mismo por qué unfamiliar unfamiliar bueno eso no me interesa tanto el clubhouse compañero friendly friendly pro a ver este lanzador bueno voy a con Pedersen ok como capitán bueno subimos tres estamos por subir es para poder elegir otra tarjetita esas bueno el técnico que nos dice dos de experiencia por tal cosa pasamos los partidos estamos ahora sí que jugamos pero no sé contra quién a ver eh contra san diego otra vez bueno Erlin está como lanzador nueve strikeouts vamos a ver vamos a ver si la aguantamos a Erlin seguimos con los un run estamos jugando de visitante ahora eh a ver lo ubico y tenemos un zurdo eh bola rápida esquinada bueno muy alto curva curva ala dios pero esas curvas que me tira sucio otra vez otra vez me tiró en una curva baja lo que pasa que aguanté a ver que más es me sigue dios esas curvas son difíciles viene eric viene eric viene eric tiene dos conrones ya eh a ver si quitamos bueno puedo agarrar esto agarrame esa Goldie eh bien quitamos a uno viene Hunter reflow dos conrones a la pucha porque tienen todos dos conrones esto eh cero cero gente en primera podemos hacer un doble play uy que buen toque vamos vamos catcher buena tarde ya ahí ya hizo un buen toque eh creo que el catcher tenía que ser un poco más rápido y hacemos doble play pero difícil estoy tirándome tu curva baja desgraciado dios esa curva que me tira por fuera curva voy a insistir con esto porque me estaba tirando mucha curva baja bueno me tiró una una pillita por ahí eh una forcing fastball alta dios mira todo esquinado que me confunde bueno tírame tu culo ahora está difícil las ligas mayores por dios cero cero todavía bueno estamos ganando 2-0 2-0 a ver si quitamos a este siguiente bueno está bien quitamos uno seguimos 2-0 quinto ínim ok ok fuera bien jesse está costando mucho batearch estos lanzadores son loquitos ay 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 hay un slider un turn estamos con ron oh bien señor por poca agarra otro que falla me quedo me quedo alto uuuu por fin erró otro porque parecía que iba en la mano pero con ese bateo tan fuerte que fue bien jesse bueno mantenemos en primera base vamos que rápida jugada por dios wow la jugada del campo corto fue rapidísimo miren ahí lo que hizo agarró y ya tiró buena 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 jugada bueno hunter estamos 2-1 ojo eh sexto íning a ver si podemos quitar bien vamos a primera quitamos muy bien tenemos un out a ver si podemos quitar la bueno falta uno y ya salieron todos pasó a mi cámara a mi juego ahora y estamos perdiendo 3-2 esto esta genial dios mio esa slider las curvas y las slider son lo peor para mi por la pinta ay me tiró otro slider eh muy mal muy mal muy mal bueno su lanzamiento más fuerte el slider hasta ahora no 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 bueno provoco una rápida pero le voy a seguir insistiendo con la slider para ver si acierto una no ah muy alto por dios para el para el para el catcher que difícil por dios bueno ganamos lo mismo a punto de subida de nivel 21 bueno se viene richards a lanzar con un 11 strikeouts efectividad de 2.53 bueno bueno vamos bajando nosotros que teníamos un bateo de 400 estamos a 300 ya este su fuerte el slider este eh arde por abajo bien bueno bueno hicimos hit estamos en primera este compañero subió a segunda buen trabajo me dijo bueno si que fuerte fue esa pelota eh vamos a ver vamos a ver Moonsi vamos Moonsi vamos Moonsi 3 bolas en strike 3 bolas en strike pepa ya estaba por llegar al medio de lo que es el camino voy a hacerle hasta 1 2 pero en 3 ya tira la bola a base bueno esto va afuera fou bueno poca gente en el estadio de ellos otro fou vamos Moonsi hacemos un hit otro fou en serio bueno si dos la bola a cuatro y estamos con base llena a ver si en las ligas mayores hay alguien que haga un gran slam porque siempre nos quita y se viene Pedersen bueno Pedersen, que tal la hora seca aunque sea un hit va a ser dos u dos ahí está no, no, bravo ah, podemos molestar también, bueno Jesse vamos a ver tenemos al pitcher en tercera uh, base llena por dios que me tiras desgraciado la ansiedad, la ansiedad que no me ataque la ansiedad, tranquilo tranquilo que me va a empezar a tirar bolas malas un slider fuera aunque sea un hit quiero hacer wow, 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 wow 2-2 bola 3 bolas 2 strikes a ver si aguanto y anotamos dios mío es que tenía que batear así o así porque ya era la dos los últimos lanzamientos era para strike o era para para loud uy, estamos estamos en primera en tercera bueno, tenemos gente otra vez que buen slider por dios arriba corto otra vez te vas wow dios mío parecía que se iba que buena vista de ahí eh unas sillas ahí estaría genial a ver Jesse me tiraron las curvas otra vez dios mío las curvas que tiran esta gente adentro dejen de tirar por abajo desgraciados son difíciles esas pelotas dios que curvas por dios que curvas salvo uy seguimos dos uno aunque puedo tocar para que vaya vamos al hit pero no pero no bueno este partido perdimos van sigue pero justo a tiempo bueno ganaron han ganado han ganado y terminó la serie de partidos volvemos al club ok vamos a ver tenemos cuatro partidos más contra los San Francisco Shane Shane Bieber Eric Lauer estarán como ah no este es el que ya jugamos ah Quenta Maeda está como nuestro lanzador principal y Johnny Cueto en el San Francisco para el próximo partido que tenemos una serie de cuatro partidos eh otra vez contra los San Francisco eh luego en estos no tenemos más nada la liga comienza comienza todo de nuevo estamos segundo los gigantes bueno los San Francisco están arriba tenemos que ganar nuestro partido para poder estar arriba de ellos los padres están terceros y los Colorado cuarto y los Arizona último en la quinta posición vamos a home y nos despedimos por aquí chicos espero que les haya gustado este gameplay de baseball y ahora estamos en las grandes ligas recuerden que si no estoy por aquí estoy en mi segundo canal que subo juegos de simulación así que pásense por ahí nos vemos adiós y y y y y y y y y Gracias por ver el video.